Demet Özdemir, uno de los actores más populares de Turquía, ha realizado importantes contribuciones a la promoción de nuestro país concediendo frecuentemente entrevistas a revistas de fama mundial. Esto ayuda a que los valores culturales y artísticos de nuestro país sean más reconocidos internacionalmente y a que la industria de la actuación turca llegue a un público más amplio. Las entrevistas que Demet Özdemir concede a revistas de fama mundial anuncian a un amplio público las riquezas culturales y los logros de Turquía en el campo del arte. Gracias a estas entrevistas, la influencia del cine y la televisión turcos en la escena internacional aumenta y un público más amplio descubre el patrimonio cultural de nuestro país. Además, el reconocimiento global de Demet Özdemir trae nuevas oportunidades y colaboraciones internacionales a la industria actoral turca. La base de fans y la atención de los medios en el extranjero facilitan que los actores turcos participen en proyectos internacionales y permiten que las producciones turcas atraigan más atención en el extranjero. El reconocimiento mundial de Demet Özdemir también es una gran ventaja para su carrera. Convertirse en una estrella reconocida internacionalmente ofrece la oportunidad de desarrollar tu carrera participando en nuevos proyectos y plataformas internacionales. Como resultado, el reconocimiento mundial de Demet Özdemir y las entrevistas que concedió a revistas contribuyen significativamente al reconocimiento internacional de las riquezas culturales y los logros de Turquía en el campo del arte y a que la industria de la actuación turca de Jägion Pulik.